¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal El Salvador en el Campo. Ahora estamos presentándoles lo nuevo que hay en Finca La Casona, la de Don Agustín Martínez y aquí se los estamos presentando. Como ven ustedes, tienen diferentes ejemplares de todo un poco, animales de carga, ganado, machos, hembras, guir, jersey, otro tipo de encastes, hay perritos, hay burritos, toros puros, bueno, de todo un poco como ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer. Y en este video les presentamos lo que tienen disponible. Y no se olviden que también tiene el servicio de la colocación de embriones en cualquier lado del país. Ahí suelo de ponerse de acuerdo con él para que pueda hacer ese servicio, preguntar de precios. Ya los hemos mencionado, ¿verdad? Ahí de los embriones. Genérico, pues ahí cuesta 900 dólares, pero que se paga solo cuando se confirma la preñez. Preñez confirmada, ¿verdad? Preñez confirmada cuesta 900 dólares. Ya sexado tiene otro precio, la palpación pues tiene otro precio. Ahí se pueden poner de acuerdo. Y no olvidar que también está el servicio de poder pagar por cuotas. Aquí solo me voy a informar mejor. Me estaban haciendo un comentario un amigo de que no es en todo el ganado, sino más bien el que está de destete, el que se puede pagar de esa manera. Bueno, pero mientras tanto esa es la información que tenemos y que pueden llamarnos a Cristian, a mí, para poderles dar el contacto de don Agustín para que ustedes ahí puedan preguntar y así disfrutar de todos estos ejemplares que tiene en la finca La Casona, muy variada, muy amplia la variedad de cosas que le ofrece. Y ahí estamos pendientes, ¿verdad? Que saludos amigos y que sigan siempre pendientes de más aquí en su canal El Salvador en el Campo. Disfruten el resto del video y por supuesto comenten, ¿verdad? Para que siempre interactuemos y voy a forzarme por contestar porque sí estoy pendiente con todo eso. Ahí estamos, disfruten el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Cachivistas de un momento al otro van a entranecerle ¡Gracias! ¡Gracias!